Que tú estás borracha, digo, quítame el respeto ese a la voce, este flow que trajo Monkey Black en el verano 2009, ve, pa' que esté clara de huevo. Bueno, escuchamos el tema El Sol a Playa, fue el tema oficial del verano del 2009, él incluso lo dice, ahí, este tema duró casi un año en el gusto popular, fue, señor, de verdad que fue un antes y un después para Monkey Black después de esta canción. Tú sabes que, yo espero que esta, en esta situación por la que estábamos pasando en el género urbano dominicano, les iba de elección al público. Es el público que se predispone con los artistas, es el público que subestima a los artistas que tienen talento, ¿verdad? Pero a lo mejor no están sonando en el momento. No están en su momento. El mono trató de hacer lo mejor desde Barcelona, con sus limitaciones que tenía allá, en España. Entonces, cuando él lanzaba una canción, cuando él lanzaba un video, había un grupo de fanáticos abatidos, 95, derretidos, está muerto, ok, toquelo. Están azarando la vida, loco. Entonces, el día de hoy son los más afectados, el día de hoy son los que más extrañarán la música de Monkey. Entonces, el público tiene que cambiar esa percepción, el público tiene que cambiar esa forma de valorar el trabajo de los artistas. Lamentablemente, el género urbano ha quebrantado la unión entre el mismo público. No hay respeto. De esta música. El público no respeta a los artistas. Hay Lapicista, hay Baby Points, hay Familia Callejera, hay Mozarita, hay Fiebre Echado Blow. Y no tiene que ser así. Tiene que haber un solo público para todos los artistas. Tienen que respetar, tienen que respetar el trabajo de los artistas. Si el artista, usted sabe que es bueno, que ha pegado canciones, que ha demostrado que mete mano. Si no está en su momento, el deber de usted como femenático es agarrar y reenviar la música por WhatsApp. Que si usted puede quemar para el CD, quemarlo. Mover la música. Porque ustedes son parte de este género. Son parte importante. La materia prima, si se puede decir, de este género, el público. Porque sin usted entonces no hay artistas. Pero tienen que comportarse como tal. Un público. No igualados. No gente que tengan aura negativa. Sin saber. O sea, ese tipo de usuarios fanáticos. Se les olvida que cada artista tiene un corazón. Tiene un cerebro que lee todo lo que usted escribe y que se siente mal con ese desprecio suyo. Porque no es obligado que a usted le guste Meli Melo, que a usted le guste el lápio, joa, no es obligado. Pero tampoco es necesario usted poner su talento por el piso. Usted poner sus ganas de ello echar para adelante por el piso. Eso no está bien. Mira el mismo Kiko el Crazy lo que le han hecho. Kiko el Crazy aquí. Nos dio a nosotros fuera del aire. Que él se ha deprimido por eso, por leer los comentarios. Más sin embargo, cuando Kiko el Crazy vino y enseñó un temazo durísimo. Nadie salió opinando. Porque lo que quieren es destruirlo. Pero a la hora de apoyarlo, cuando ven algo bueno, se callan. Entonces, el público tiene que tener una lección con esta situación penosa. Porque ya no va a haber otro Monqui Blas, señores. Van a salir que una, que otra canción de unas voces que él dejó por ahí. Pero ya no van a haber canciones nuevas de este artista. Tampoco van a haber videos nuevos de Monqui Blas. Así que ya es tarde para valorar. Ya es tarde para el apoyo. Pero no es tarde para que ustedes recapaciten. Para concientizar. ¿Verdad? Y le den más valor. Y le den más valor al artista dominicano. Este es el único público del único país que se quiere igualar al artista. Yo le pregunté a DJ Luyan una vez. Hermano, cuando tú haces una publicación de algo, dime del público, dime del público ecuatoriano, chileno. O sea, gente son... Repetuoso. Repetuoso. Si no le gusta algo, mejor ni lo comentan. No lo siguen. Le digo algo. Y me van a excusar. ¿Saben cuál es el problema? ¿Cuál? Que no tienen educación. No pate burro, coño. Ese es el problema. Obviamente. No tienen educación. Pero Melvin. Ninguno. Pero Melvin. ¿Dónde nace el odio hacia el que artista? Si ese artista te trata con respeto. Doctor. Es que yo no entiendo. Ya yo te dije la palabra clave. El batallón abatido. Entonces, ¿por qué razón? No tienen educación. Entonces, ¿por qué razón? Si tuvieran cierto grado de educación, yo te aseguro que no irrespetaran ni a ti, ni a Lofoque, ni a mí, ni a ningún artista. Porque todo el que hace un trabajo, usted tiene que valorarlo. Porque usted no sabe el sacrificio que hace esa persona para poder hacer eso. Es lo que digo, el sacrificio. Entonces. Si a usted no le gusta, no le gusta. No lo siga. Quédese callado. O diga con respeto, no me gusta. Mira Albertico Música con un tuit histórico. Arroba Albertico Música. Repeten, por favor, que se fue un compañero musical, uno de los grandes del movimiento. Respeto. Respeto. Esa es la palabra clave. Respeto. Es tan tal que yo. Cuando usted combina. Ustedes nos compran música en iTunes. Melvin, yo. Ustedes en YouTube, señores. Es gratis. Es un video gratis. Es lo que tanto joden. Es gratis. Es esta madre todita. Melvin. Para ver una película, tienen que esperar que la pirateen. Melvin, yo he visto. Hoy comentarios, él se lo buscó. Él que, señores, por Dios. ¿Y tú sabes la situación que está Monquibla? Por Dios. ¿Usted está hablando? Por Dios. Nadie sabe. ¿Qué tú has hecho? Para el avance del género. Sé un público mediocre. Un público a medias. Tú puedes tener tu artista favorito. Pero si el otro lo está haciendo bien, usted tiene que respetarle eso. Respeto. 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 Y estoy de acuerdo contigo, Santiago. En lo que dijiste de los chados bloques. Si yo quiero. Los familia callejeras. Tienen salto. Es la verdad. Sí, el género. Porque esa división ha hecho que, por ejemplo, los fanáticos de Mozart también tengan un poquito de... Peleando con familia callejera. Exactamente. Peleando con la BB Pong. Y al final, eso no es para eso, señores. Exactamente. Usted puede elogiar... A su artista. Y venerar su artista preferido, pero respetando al otro. Y de paso, Melvin, que no es para nadie es un secreto, que la mayoría de haters, de los que hablan abatidos, que son artistas, tú sabes, nuevos talentos. Ojalá y que algún día a usted le toque chocarse con la gloria, casarse con el éxito y pegar una canción. Y que lo odien a usted también, como usted está odiando a todos estos artistas. ¿Cómo se siente el público hoy de Monquibular? El público fiel de él. Abatido, se siente mal. Y hoy los callejeros, los Mozartitas, los BB Pong, los Fiori de Sallocos, dice que se sienten mal también. ¿En dónde? No había un tema en Monquibular, un video, que usted no azarara en la vida. Que usted no azarara en la vida. Crackero, vicioso. Tú lo que estás dando vergüenza, yo lo vi raneando allí en una esquina, pidiendo, qué sé yo qué. Así que, van a tener que cambiar, señores. Ya se han perdido dos grandes exponentes de la música. Cirujano, Monquibular, también por ahí, Colombo Rubidosa, uno de los propulsores también. Propulsores. No tan conocido, por eso a lo mejor no fue tabulla. Pero era una columna. Pero era un ser humano también. Mira, tenemos vía telefónica a DJ Johnny. DJ oficial en un tiempo de Monquibular. Muchísimo tiempo el DJ oficial de Monquibular. Viajó en su primera gira a Europa y a Estados Unidos con él. Sí. Y compartió mucho con él. Johnny. Señor. Bienvenido a los Foques Radio, hermano. Gracias a ustedes por permitirme llegar a este alto tribunal de la música urbana, como son ustedes. La alta jerarquía de la radio urbana. Y por permitirme llegar al público, a nuestro público dominicano que nos está escuchando, tanto en República Dominicana como en el resto del mundo. Por a los Foques Radio. Ha sucedido un gran acontecimiento al día de hoy, que nos tiene concernados. Lamentablemente perdimos al mono y han salido muchos comentarios, muchas versiones, algunas falsas, pero solamente la verdadera la conoce Dios y el mono. Solamente ellos saben qué fue lo que sucedió en realidad. Al igual que hoy nos han crucificado por un comentario que hicimos, pero todavía no se confirmaba la versión de que el mono sí había fallecido en el día de hoy. Nos crucificaron, la gente tomó el comentario como lo quiso, le dieron otra versión, algunas páginas, hicieron eso e hicieron de eso un chisme para generar una controversia. Cosa que no está bien, porque primero hay que respetar, hay que respetar el talento, luego el cadáver y por último al público. Entonces hay que respetar lo que ustedes estaban diciendo. Bueno, y lamentablemente ahorita escuché a Ñengo, a papá Ñejo, perdón, que estaba ahí en el programa y me dio mucha pena, porque de verdad, de verdad, del mono y yo tuvimos un vínculo muy estrecho en un tiempo, aunque luego hubieron problemas conectarios y luego personales, pero como quiera su cariño se le dieron, o se le tenían, y queda algo todavía. Bueno, Johnny, gracias por tomar estos minutos. Ya pero por último, ¿cómo vas a recordar a Monkey Black? Bueno, la imagen de Monkey Black es difícil que se borre de cualquier persona que lo haya conocido, porque el Monkey Black que se veía en los videos, el Monkey Black que se veía en las presentaciones, era el mismo Monkey Black que se tenía 24 horas al día, 24 si es, eso no era un personaje, era él, era él en sí, porque él era auténtico. Y de verdad, es una persona que es difícil de borrar, y lo vamos a recordar siempre, como una persona auténtica, extrovertida y controversial, como era el mono. Y además de eso, también era muy alegre, cuando hubiera ciertos problemas, era un poco bipolar, porque ahora mismo estaba bien y ahorita se incomodaba y después volvía y se ponía contento, él solo. Bueno, pero también era un tipo que era feliz y era alegre, y esa era su forma de vivir. La gente tal vez no lo conoce, porque la gente conoce, ve la presentación, pero el que cree que es solo un personaje, él era totalmente así, todo el tiempo. Bueno, gracias DJ Yoni, por hablar con nosotros, vía telefónica, en el Efoque Radio Show. Vamos, fanáticos desde Estados Unidos, que a las 11 de la noche, hora dominicana, van a pasar un especial de Monkey Black en la cadena Telemundo. Así que cualquiera que nos pueda colaborar grabando este especial que van a pasar de Monkey Black, sería de mucha ayuda para nosotros darlo a conocer, darlo a conocer en alofoquemusic.net, para todos los amantes del género urbano dominicano. Seguimos con más música y bajamos con usted del público, que yo quiero que el público se desahogue. Yo quiero que el público tenga la oportunidad de hoy, de eso que tiene dentro, de ese nudo, que sienten en sus gargantas, de que expresen, básicamente, de qué piensan acerca de esta situación que todavía muchos no asimilamos. Vamos a tratar de hacer comunicación con Chelo Cha, para que se exprese quien salió Poca Radio. Estaba tratando de comunicarme con Lápiz, pero tiene el teléfono apagado, me comentan que tiene Lápiz. Está muy afectado. Está muy afectado, demasiado. Yo fui que le di la noticia esta tarde, vi a WhatsApp, él no lo creía, me tiró como 68 mil mensajes para que le confirme. Fue algo muy duro para él, y tiene hasta el teléfono apagado, Lápiz Consciente. Así que, vamos a ver cómo podemos comunicarnos con él también. Vamos a escuchar, yo creo que luego de esta canción que viene a continuación, fue un antes y un después del Dembow, porque fue uno de los primeros que se pegó. Él le decía Lembow. Lembow. Él no sabía pronunciar la palabra Dembow, señor. Exacto. Vengo con un Lembow. Lembow. Él le agregó su L al Dembow. Y es el Locotron. El Locotron. Que fue también 2009, por ahí. Y esta canción fue otro himno más. Tú sabes que... Para continuar con esa pegada de Bunky Black. Fue una frescura, porque en el año que se pegó el Locotron, todos los Dembow eran una vaina rara, una letra de que el mudo, que eran cosas sin letra, como con vainas muy chicles. Y Dembow hace un rap. Un Lembow, doctor. Un rap. Más respeto. Sobre una pista de Lembow. Sobre una pista de Lembow. De Lembow. Y con esta letra, esta rima. Bueno, pues trascendió un poquito ahí el Lembow, porque ya de ahí en adelante... Fue que explotó. Vinieron muchos artistas más a tener que poner letra en cada uno de sus temas. Vamos a escuchar esta canción, el Locotron. Más, oye, que lo que es, mami, mire, yo me la voy a robar a usted a hacer roles, porque uno es bacano y uno tiene todo. T-T-J-U-G-A T-T-J-U-G-A